Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, tras la Semana Santa, José Guerrero, Yuyu. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Compartiendo antena con Manolo Aguilar, con Florencio Ordóñez, aquí a la expectativa de... De todo, hombre. No nos ha dejado el fin de semana una cosa importante. Quiero felicitar desde aquí públicamente al Betis B, ¿sí? De ese magnífico técnico que es José Juan Romero, que consiguió una magnífica victoria este pasado fin de semana. Sobre esas dos. Sobre él. Sobre el Cádiz. Ah, sobre el Cádiz, sí. Por supuesto que hay que felicitar a los chavales del Betis B, porque lo que es al Cádiz es ruina total. Más bien tirón de orejas a los de Claudio Barragán. Pero en fin, esto ya lo estamos acostumbrados, no vamos a descubrir nada nuevo. Yo creo que algo de esto me recordará a nuestro primer invitado de esta vuelta de Semana Santa, porque despedíamos la Cámara de los Balones antes de Semana Santa con la llegada a la venta del nabo de don Luis Van Gaal, que había eliminado en Europa League ante Liverpool. Y Luis Van Gaal, que ha pasado toda la Semana Santa en la venta del nabo. Don Luis Van Gaal, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ha sido así, ¿verdad? Españolas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Ha pasado usted esta Semana Santa, toda la Semana Santa en la venta del nabo, ¿no? Sí, sigo aquí en venta del nabo, donde he pasado el Semano Santa y me he ido mucho, mucho aquí, Yuyu. Ha disfrutado usted, ¿no? Sí, sobre todo ayer. Ayer que estaba allí aburrida un poco y me puse en la tele a Cádiz, que salió y empezó ganando cego a uno, que marcó Danny Wiso, y acabó haciendo luego la Coca-Cola y perdió tres a dos. Sí, que verdad. Te estaba esperando, Yuyu. Sí, de verdad. Te estaba esperando. Con la Betis B. ¿Disfrutó usted, no, cabeza? Así seguro que vais a subir, Yuyu. Te va un balcón para ti, garros de balcón. ¡Qué ridícula! Ridículo con todas las letras, ¿eh? Y te guíes tú de Manchester United y de Lou Van Gaal, teniendo ahí a Cádiz y a Claudio Barragón. Claro, porque usted cree que así nos subimos, ¿no, Luis? No, así vais a mamar. Así está la Musio, Ucum Musio, otros equipos mucho mejor preparados, mucho mejores que Cádiz. Bueno, pues si tenemos que ir a la ventana del lado, pues iremos, que no será la primera vez que vamos. No, claro. Con Vizcaíno a la cabeza, ¿no? Pero Vizcaíno puede hacer de todo todavía. Sí, lo que pasa es que este paso… Usted no se lo cree, ¿no? Otra cosa, otra cosa que me partí de risa, fue anoche que puse también a España, ¿visteis ayer a vuestra mamarracha de Selección? Sí, la vimos por desgracia. Ya veo que todavía no os habéis recuperado de aquella manita en el mundial que os endosó un equipo que viste de naranjo, un tal Holando, ¿eh? De una entrenadora, ¿cómo se llama? Ah, sí. Luz Van Gaal. Oh. Oh. Desde ese día no levantáis el cabeza. Sí, el cabeza. No hablemos de cabeza. No, no ponga la muletita. Que ayer me recordaba… Ayer me recordaba… Se ríe, se ríe. Ayer me recordaba un amigo en Twitter que se está dedicando a recopilar las mejores frases. Una cosa que yo ya ni me acordaba, que dijo que es que los R6 de Van Gaal tienen la misma abertura por abajo que por arriba. Es gracioso. Son petos. Sí, son petos. Dice, de hecho, incluso… No cambies el tema. No cambies el tema. Estábamos hablando de la Selección de España. De hecho, dice que la madre de Van Gaal fue la que inventó la Rebeca porque al niño no le entraba a los R6. Y se inventó algo para podértela abrochar. No cambies el tema, ¿no? Venga, ya, ya. Venga, ya, ya. Mira, contra España, empate a uno con Italia. Sí. Y luego Sega con Rumanío. Sí. Asusta a España, ¿eh? Sega, sega es lo que ha habido en las calles de Andalucía. Sí, vuestra equipa tiene menos peligro que un vaso de agua en ayunos. Bueno, pues ahí ya veremos cómo acabamos la Eurocopa. Sí, en las casas de apuestos dan 10 céntimos por euro apostado. Y una pregunta que yo tengo, señor Van Gaal. Por España dice que dan 10 céntimos por cada euro que se apuesta que ganamos la Eurocopa, ¿no? Sí. ¿Por Holanda cuánto dan? No la juega. Ah. 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 Sí, tiene salidas para todo. ¿Sabéis comprar? Inrogaciones de carnaval. Sí. Y tus amigos Salomona y Manola. ¿Qué pasa, hombre? Buenas tardes. Es que eso es un programa para pegarle bocado. Sí. ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuánto le ha costado? Es el programa más divertido a seis. ¿Cuánto le ha costado cada noche en la venta durante Semana Santa? Había oferta especial, ¿no? No, eso lo paga Manchester. No pasa nada. Durante la Eurocopa los holandeses casi juegan al parchí, ¿no? En las calles de ahí de Amsterdam, sacan las mesas a la calle y eso, ¿no? Qué graciosas. Vosotros no jugáis a nada. Venga, pero por lo menos... No metéis goles. Por lo menos no jugáis. Pero por lo menos no metimos más. Venga, cabeza, que no tenemos tiempo. Venga, venga. Venga, hasta luego, cabeza, que disfrutes. Ya te vas. Hasta luego. Bueno, pues... La Semana Santa ha sido una semana bonita para un hombre que llevaba tiempo sin entrenar y al que tenemos que felicitar porque ha vuelto a los banquillos, nada más y nada menos que David Vidal, otro que hemos colocado. Venga. A ver, ¿eh? David, ¿qué tal? ¿Qué pasa, joder? ¿Cómo estamos? Qué alegría, ¿no? Muchas gracias, hombre. Esto es una alegría muy grande. Esto ha sido gracias a la influencia de la Cámara de los Balones. Hombre, espero que sí, que algo bueno tiene que tener mis participaciones y mis colaboraciones con ustedes, ¿no? Claro, te ha llamado el Guadalajara. Bueno, había sonado para el Cádiz en alguna ocasión, pero no. No, no, nada. El Guadalajara, mira, estuve a punto de mandar a la mierda al presidente. Oiga, oiga, oiga. Hable bien, hombre. Porque me llamó a las cuatro de la tarde y yo me creí que era la niña de Vodafone. Ahí vos. Claro, pues una vez que te llaman y era... Claro. Pero bueno, era del Guadalajara y aquí estoy. Y en la presentación le diste la bronca al presidente porque le dijiste que podía haberlo llamado a principios de temporada y no cuando han echado a dos entrenadores. Claro, que me llamen con un proyecto bueno, pero bueno, siempre me llaman cuando el equipo tiene menos puntos que Andorra en Eurovisión. Bueno, ya está. Bueno, has debutado con goleada, pero decías que... Ahora hablaremos de ello. ¿Han echado a dos entrenadores y luego te han llamado a ti? Claro, es lo que yo decía, que han tenido que echar a dos entrenadores para que me llamen a mí. Sí, parezco el postre, joder, que vengo después de los dos primeros platos. Bueno, y cómo se presenta la... bueno, estás entrenado a salvar al equipo de la tercera división, ¿no? Yo voy por objetivos. Mira, el primer objetivo es salvar al equipo. Me tengo que... yo tengo que coger en la clasificación al Ebro y al Guernica. Al Ebro y al Guernica. Esos son los dos principales oponentes a los que tengo que intentar coger. Este fin de semana ya le hemos ganado al Majada Onda por 4-0. Bueno, hombre. Todo un clásico, ¿eh? Porque es que, claro, mira, me di cuenta nada más llegar que el anterior entrenador, Félix Arnai, que tiene nombre de cantante de boleros, jugaba con un erróneo 7-4-3-3-1-1-4. Y cuando tú nada más llegaste al entrenamiento, ¿qué viste? Nada más... vamos, solo me faltó ver al equipo haciendo footing de calentamiento para darme cuenta que esto era claramente un 6-3-3-5-4-1-4-3. Son móviles, ¿no? Son números de móviles. Y fíjate que ha sido tocar solo ese pequeño detalle y 4-0 al Guadalajara. Sí, señor. Bueno, pues el grupo no es muy complicado, ¿no? El grupo segundo de segunda B... Es duro, es duro. ¿Cómo que va a ser duro? Hay equipos como Real Madrid-Castilla, la Real Sociedad B, el Toledo... El Toledo, pero por la parte... Nos la jugamos contra los equipos de abajo, como el Mensajero, que como su nombre indica solo trae paquetes y por eso está en zonas de descenso. Ajá. ¿Y qué más equipos hay ahí metido abajo? El Portugalete. Portugalete. Que es una mezcla de Portugal y Chiquetete. Que está muy mal. Está también el Tarabela de la Reina y el Getafe B. Ajá. ¿Y tú cómo ves la solución? Bueno, ahora mismo... Hombre, yo creo que nos salvaremos, ¿no? Sí, ¿no? Pero lo importante es estar trabajando porque en mi casa ya le estábamos quitando el perejil al San Pancracio para echárselo a las papas al oleoli. Claro. Y ya ahí está el Cádiz, Yuyu, por no llamarme. Claro. Manda huevos, ¿eh? Sí, señor. Podríamos haber... Es verdad que hay mucha gente que reclama que David Vidal podía haber cogido al Cádiz. El Cádiz, ¿no? A poco, ¿no? Hombre, aquí Guadalajara, como no tiene un mejillón a una piscina y vaya por él, no hay nada que hacer. Claro, fíjate tú. La pesta cloro que va a salir ese mejillón. Todo llegará. Todo llegará, ¿no? Todo llegará, pero el mar no va a llegar a Guadalajara. Una piscina de estas toys. Sí. Ah, vale, vale. En el patio de casa y a ver lo que podemos hacer. Bueno, gracias, David. Un abrazo. Venga, gracias a ustedes. Bueno, también en la previa de la Semana Santa conocimos a los pregonas de Semana Santa, que Samuel Eto'o dio un bonito pregón de Semana Santa. Precioso. Y queremos saber cómo ha ido la Semana Santa, porque en algunos puntos de Andalucía estamos pasados por agua, sobre todo desde el inicio. Ha habido cofradías que no han podido salir, pero luego se ha arreglado. Samuel, ¿qué tal? Sí, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos escuchando a David Vidal, ¿eh? Sí. Oye, ¿cómo ha ido la Semana Santa de la que fuiste pregonero? ¿La Semana Santa africana? ¿Cómo ha estado? Pues mira, este año ha sido una pena, porque ha caído tela de agua y no ha podido salir casi ninguna de la calle, ¿no? Casi ninguna, ¿no? El domingo de Ramos no salió ni la Cebrita ni la Santa Hiena. Claro. Y aquí lo único contento de que llueva son los ñu, que ponen la boca para arriba y no tienen que ir a beber al río, ¿no? Claro. Para que lo coagir o coagir o ir a mandar para el patio los callaitos. Claro. Pero ha sido una pera, una pera, porque no ha pasado casi ninguna cofradía por la carrera penitencial, ¿no? Por la carrera oficial. ¿La carrera penitencial? ¿Allí no se llama carrera oficial? No, no, aquí se llama penitencial. Carrera penitencial. La carrera de la carrera que pegan los oficiales de arbañilería, cuando aparece un león en una obra, que esa es la carrera oficial, sí. La que pega un oficial cuando aparece una urbanización. Esa es la carrera oficial. Esa es todo el año, no es solo en Semana Santa, es todo el año. Todo el año hay obrero corriendo y los león atrás. Carrera oficial, claro. Y, bueno, ¿y la gente cómo se ha tomado esto? Cuando se anunciaba que no salía a las cofradías, botó el mundo llorando, esmorecillo, hasta los leopardos, ¿no? Claro. ¿Los leopardos también? Sí, porque si no hay procesiones, la gente no sale y hay menos comidas para los leopardos. Claro. Que se han vuelto a comprar y están locos. Están locos por ver la cruz de guía en la calle. Los leopardos son puertos. Se pueden arreglarse, que va a salir, que va a salir, que va a salir los leopardos escuchando la radio. Se abrazan. Que la santa llena sale todos los leopardos allí, loco. Tanto se abraza incluso en la puerta de la iglesia, ¿no? Los leopardos, loco, loco, corriendo para la carrera penitencial. Bueno, o sea que es una pena, pero bueno, algunas habrán salido, ¿no? Sí, pero bueno, se han vuelto cofrades los leopardos, como te he dicho, están locos por ver la cruz de guía. Ha sido una pena, ¿no? Ha sido una pena, volviendo al tema de la lluvia. Sí. Pero gracias a Dios, pudo salir la cofradía de los blanquitos. Los blanquitos, ¿no? Y la mía, que sale en la madrugada y la hermandad lleva un paso precioso con seis leones barrocos de Martínez Montañé, que salen los leones tirándole bocado a Judas, que es la cofradía del gran morder. Este año se ha podido salir, ¿no? Este año ha podido demostrar a su señorío por las calles de Yaundé. Muy bien, pues gracias, Samuel. Nos alegramos que... Un abrazo. Bueno, y ha habido también tiempo para partidos internacionales de clasificación para Rusia. Tata Martino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, le habéis ganado a Chile, ¿no? En venganza por esa final de la Copa América, ¿no? Sí, acá me siento tremendamente acrecentado y con la moralidad por las masas nubosas. Sí. Por mi victoriaje ante el combinado Chile, donde victoriamos ante, como usted dijo, el vigente campeonador de la Copa propiedad del continente americano y le devolvimos la moneda. Sí, Chile que ahora la entrena Pizzi, ¿no? Juan Antonio Pizzi. Exactamente, mi compatriota Pizzi, que tiene cara de no ver de cerca. ¿Pizzi tiene cara de qué? ¿Pizzi tiene cara de qué? Del que le preguntan una calle y no sabe por dónde queda. Así que ya es hora, acá, lo digo por vosotros, de reconocer mis meritancias. Sí. No todo van a ser palos y palos cada vez que mencionan mi frustrada época en Barcelona. Claro. Que ya me rosa la bolsa escrotada. Te han visto por Sevilla, ¿no? Esta Semana Santa, ¿no? Sí, he permanecido estos últimos días de periplo semanal santo en Sevilla, donde hay gran devoción y donde procesioné a Taviado de Nazareno en la cofradía de la Hermandad de la sagrada última comida del día para pedir un buen año deportivo. Bueno, pues ya nos hablarás del clásico, Tata, porque esta semana tenemos, el sábado, tenemos un Barcelona-Real Madrid y la semana que viene vuelve la Champions, vuelve la Europa League. Exacto, a vuestra disposición. Sí, señor, y es que después de la Semana Santa, en la que hemos hecho este paréntesis, la Cámara de los Balones vuelve con fuerza y nos ocuparemos de todos estos eventos. Gracias, Tata, un abrazo. Muchas gracias.